Primera de Corintios capítulo 15 lo consiguieron Busque el versículo 50 Vamos a leer del versículo 50 al 58 Versículo 50 al 58 Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por esto digo hermanos Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción hereda la incorrupción He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Sacate a la basenda Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptible Y nosotros seremos transformados ¿Cuánto están esperando esa trompeta? ¿Cuánto están esperando esa trompeta? Pero es necesario que esto corruptible Se hay vista de incorrupción Y esto mortal Se hay vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Y esto mortal Se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra Que está escrita Sorbida En la muerte en victoria ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte Es el pecado Y el poder del pecado La ley Más gracias sean dada a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Amados míos Así que hermanos Iglesia de Salem Estás firmes Y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre Always Sabiendo Que vuestro trabajo en el Señor No es En vano Dile al que está a tu lado No es En vano No es En vano Cuando suene la trompeta Nos vamos Y no fue en vano Lo que pasamos No fue en vano Lo que sufrimos No fue en vano Cuando lloramos No fue en vano Cuando derramamos Nuestras lágrimas En el altar No fue en vano Cuando tomamos la decisión De seguir a Cristo Cuando suene la trompeta Yo voy a ser transformado Cuando suene la trompeta Yo voy a ser vestido De incorrupción Y nos vamos De aquí Nos vamos al cielo No fue en vano Padre Gracias Por tu palabra Yo te pido Que ella haga Lo que tenga que hacer En nuestras vidas Al atado A los libros Al enfermo Sánale Al libertado Dios mío Al que necesita libertad Libértale en esta hora Habla de aquel Que te ha pedido Que le hable Dios Transforma nuestras vidas Y prepáranos Para que al sonar De nuestra trompeta Nosotros seamos levantados En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse hermano Pueden sentarse hermano No es en vano No es en vano Hermán No es en vano Aby No es en vano Lo que uno hace hermano No es en vano Hermano Leo Lo que uno hace No es en vano Y quien nos quiera decir La palabra del Señor Si usted puede conmigo Deje su Biblia Y abierta En primera de Corintios Capítulo 15 Desde el versículo 50 Y voy a comenzar De inmediato Porque Pablo Le da aquí a Corintios Algo que es especial Para nosotros En este tiempo Le dice Por esto digo hermanos Que la carne Y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Hereda La incorrupción Pablo en pocas palabras En este capítulo 15 Se nos habla De que la vida Es breve La vida Es breve hermano Hoy usted Está aquí Ahora usted Está aquí Pero en En varios minutos Usted no sabe Donde va a estar Ahora tú puedes Estar aquí Escuchando la palabra Del Señor En algún momento Esto se va a acabar Ahora depende De tu decisión Si le serviste A Dios Estarás con el Rey De Reyes Allá en el paraíso Esperando su regreso Pero si no Pero si no le das Tu corazón A Dios Lo que te espera Es un fuego ardiente Lo que te espera Son demonios Lo que te espera Son tormentos Lo que te espera Es el lloro Y currir de dientes El tiempo De darle el corazón A Dios Es ahora Porque una vez Que muera No hay retroceso No lo hay La vida es breve El cuerpo humano Es perecedero Es deshonroso Es débil Y este cuerpo No puede entrar A un lugar Que es eterno A un lugar Que es santo A un lugar Que es perfecto Tiene que morir Tiene que morir Pero si la venida De Cristo Llega Cuando estamos En vida El cuerpo Tiene que ser Transformado Pero el cuerpo Que será transformado Es el cuerpo Del creyente Es el cuerpo De aquel Que le sirva A Cristo Es el cuerpo De aquel Que vive en santidad Es el cuerpo De aquel Que busca a Dios Es aquel Que vive En entrega a Dios Ese cuerpo Será transformado Este cuerpo Como está No puede heredar Un cielo santo Un cielo perfecto Un cielo lindo Un cielo Donde no hay pecado Un cielo Donde no hay maldad Un cielo Donde no hay enfermedad Un cielo Donde no hay corrupción Un cielo Donde nada Está sucio Todo es limpio Todo es puro Todo es santo Pero cuando el Señor Venga a buscarnos Este cuerpo Que es corrupto Este cuerpo Que es dañino Va a ser transformado Va a ser transformado Hay gente que se dedican A su cuerpo Le dan placer A su cuerpo Y hacen todo Por su cuerpo Pero ese cuerpo Un día lo va a perder Si muere Los gusanos Se lo comen Y si Cristo viene Va a ser transformado Un cuerpo distinto Va a ser un cuerpo distinto Mientras estamos En esta vida Tenemos que entonces Nosotros ir buscando La renovación De nuestro cuerpo Ir buscando Esta transformación De este cuerpo Para que cuando Cristo venga Seamos transformados A un cuerpo celestial Un cuerpo Que no se enferma Un cuerpo Que no se va a doler Esos dolores De riñones Esos dolores De pulmones Esa asma Esa fatiga Esa rodilla Esa espalda Ese codo Ese brazo Esos ojos Esos oídos Que cada rato Te duelen Que cada rato Te están diciendo Ando a algamar Cuando te den El cuerpo celestial Esa cosa No la vas a padecer Porque allá No hay enfermedad Allá no hay sufrimiento Allá no hay dolor Y yo le doy gloria A Dios Por eso Aleluya Pero mientras Estamos aquí En vida Que vamos a hacer Nosotros Diariamente Tenemos que morir Diariamente Tenemos que morir Morir a que Morir a que Morir a los deseos Del cuerpo Morir a los deseos Carnales Morir a los deseos Mundanos Morir a las cosas Que a este mundo Le gusta Morir a la música De este mundo Morir a los vicios De este mundo Morir a las adicciones De este mundo Vivir a los estilos De vida Inadecuados Que este mundo Quiere ver Como buenos Y como perfectos Y como aceptables Pero tenemos Que morir Tenemos que morir Tenemos que morir A la inmoralidad A la falta De ética Tenemos que morir A estas cosas Tenemos que morir Al orgullo Tenemos que morir A la albana gloria Tenemos que morir Al yo Y muriendo Cada día Cargando la cruz De Cristo Cada día Es como único Yo voy a buscar Que este cuerpo Se ha transformado Cuando suene Esa última trompeta Cuando suene Esa trompeta Versículo 51 Dice He aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados Es un misterio Porque el Antiguo Testamento No te habla Sobre esto Así específicamente Y Pablo Nos está diciendo Si tú quieres Heredar El reino De Dios Si yo quiero Heredar Este que está Aquí parado Si quiere Heredar El reino De Dios Tiene que morir A las cosas De este mundo Y escoger A Cristo Escoger las cosas Espirituales Porque como decíamos Esta mañana El que piensa Las cosas De la carne Anda Las cosas De la carne Y las cosas De la carne Son muertes Pero el que piensa Las cosas Del espíritu El que busca Las cosas Del espíritu Siempre anda En el espíritu Siempre busca Lo del espíritu Siempre habla En el espíritu Siempre se mueve En el espíritu Y esta persona Va a vivir Para siempre Vivirá Para siempre Dice Tengo un misterio Algún día Vas a morir Él le dice Dormir ¿Por qué Le dice Dormir? ¿Por qué La Biblia Traduce O relaciona La muerte Con el dormir? Porque Algún momento Dado ese cuerpo Se va a adelantar Donde esté Si se hundió En el mar De allá va a salir Si fue en el lago Si fue en el río Que murió De allí va a salir Si fue que se quemó Y lo quemaron vivo Lo quemó un accidente Cualquier cosa Allá esas cenizas Se reúnen Y vuelven Y informan Ese cuerpo Si fue en la tumba El cuerpo Volverá a tomar Esa forma No importando Dónde haya muerto Como haya muerto Esa alma Va a buscar Ese cuerpo Donde esté Y se va a despertar Esa es la primera Resurrección Entonces Los que murieron En Cristo Van a buscar Ese cuerpo Y se reúnen Con Él Allá arriba En las nubes Y le dicen ¿Dónde tú estabas? Que hace tiempo Te estaba esperando Ya era hora Que viniera a buscarnos Y nos vamos a encontrar Con el Señor Allá arriba Esa es la primera Resurrección Por eso que la Biblia Lo traduce como Dormir Porque serán despertados Todos No todos dormiremos O sea No todos vamos a morir Refiriéndose Que posiblemente La venida de Cristo Llegue en un momento En que usted esté vivo Pablo pensaba Que él iba a estar vivo Vivo Porque él decía Y nosotros Los que vivimos O sea Que él pensaba Que en cualquier momento Llegaba Cristo Y así vivía él Como que el rapto De la iglesia Podía ocurrir En cualquier momento Ha pasado dos mil años Pero yo sigo creyendo Que puede pasar En cualquier momento Puede ser ahora Puede ser después Puede ser mañana Puede ser de aquí A diez años Pero cuando tú Menos te lo esperes En un abrir Y cerrar de ojos Nos vamos a encontrar Con Cristo Allá arriba En los cielos ¿Cuántos pueden darle Gracias a Dios Por eso? Entonces Pablo Le dice Mira El requisito Para morir Es estar vivo No tiene ni que Enfermarte No tiene que No, no Cuando le toca Morir a alguien La persona muere Conozco un señor Que estaba caminando En su casa Lo más tranquilo Se resbaló Se dio aquí En la nuca Y ahí quedó Un señor saludable Señor fuerte Que hacía ejercicio Todos los días ¿Quién se imaginaba Esa persona Que ese día Iba a ser el día De su muerte? Y así han pasado Muchos Que se levantan Como si nada Que viven su día Como si nada Otro día Le doy mi corazón A Dios Otro día Dejo este vicio Otro día Dejo este pecado Otro día Voy a la iglesia Otro día Tú no sabes Si el otro día Va a llegar Cristo puede venir hoy Y si no es Cristo Puede ser la muerte Pero de alguna manera Algo te va a sorprender Yo no quiero Meterte miedo hermano Yo no quiero Meterte temor Yo quiero decirte Lo que dice la Biblia Y yo no puedo Predicar toda la Biblia Sin mencionar esto Estas cosas Hay que mencionarlas No le tema la muerte El que está en Cristo No le teme la muerte Porque sabe donde va El que está en Cristo No le tiene miedo A la muerte Porque su vida Está segura en Cristo Y si la muerte Me sorprende hoy Me puede pasar A mí hoy Que Dios bendiga A mi esposa A mis hijos Los cuales los cuide Pero lo menos Que yo voy a pensar Es en ellos Yo voy a estar Allá arriba Esperando al Señor Esperando el día Porque la gente dice Ay allá arriba Está mi tatarabuela Pensando en mí No mentira Allá arriba No está tatar a nadie Esa persona murió Esa persona Está esperando al Señor Si murió en Cristo Y si no murió En Cristo hermano Es para que usted diga Yo no quiero Que me pase lo mismo Yo me tengo Que ir con Cristo Yo voy a entregarle Mi vida hoy Porque si Él viene Yo me quiero salvar Si Él viene Yo me quiero salvar No todos No todos No todos dormiremos Pero todos Seremos transformados Mi papá me dice A veces Un peligro Estar vivo Y yo le digo Porque Y Él me dice Porque uno Se puede morir Y es verdad Cuando puede pasar No sabemos Pero el que tiene Pero el que tiene a Cristo Está tranquilo El que no tiene a Cristo Tiene un grave problema Pero Dios te trajo hoy Para salvarte Y si es alguien Que no está escuchando Dios quiere salvarte Dios quiere darte vida nueva Y Dios quiere que tu alma Esté segura en Cristo Porque el alma Es lo que se salva El alma Lo que es eterno Y tiene que salvarse Sigue diciéndole Pablo Versículo 52 En un momento En un abrir Y cerrar De ojos Haga ese ejercicio Ahora hermano Pestañe Qué rápido es eso Este cuerpo Va a subir Por ahí para arriba A miles Y a miles Y a miles De millas A la Más rápido Que la velocidad De la luz Más rápido Que el brillo Del sol En lo que tú Prende un switch Y eso alumbra El lugar Verdad que es súper rápido Más rápido que eso Tu alma va a volar Va a pasar la luna Va a pasar Marte Va a pasar Júpiter Va a pasar todos esos problemas Todos esos planetas Vas a llegar allá arriba Y te vas a encontrar En el cielo Dice la palabra Que estarán dos trabajando Y de un momento Adiós ¿Y dónde está Felipe? Se fue Pero si Felipe Estaba al lado mío ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Allá va a estar El piloto del avión Santo Aleluya Subió ¿Qué pasó con ese avión? Si el copiloto También le servía a Cristo Los que estaban allí Se fueron a ajustes Así va a ser La venida del Señor Tú podrás estar guiando Y de momento Te desapareciste Y así va a comenzar La gran tribulación Cuando la iglesia Se vaya La gran tribulación Va a empezar La gente Van a volverse locos La gente No va a saber Qué hacer La gente No va a saber Qué hacer Con su vida Buscarán la muerte Muchos de ellos Y no podrán encontrarla Muchos se tirarán De las peñas Muchos se tirarán De edificios Buscarán la muerte Y no la van a encontrar Porque le dieron Su espalda a Cristo Le dieron la espalda A un Dios de amor A un Dios de misericordia A un Dios bueno A un Dios santo A un Dios que los buscaba A un Dios que siempre Estaba detrás de ellos Pero llegó el día Que vino a buscar Su iglesia Y la iglesia Que estaba preparada Y lista Con su lámpara Encendida Subió y se fue A los cielos Muchos entrarán Por estas puertas Y dirán Ábrenos Queremos buscar a Dios Pero va a ser muy tarde Y ojalá Que nadie Que esté aquí Se quede Ojalá Que nadie Que esté en este lugar En estas bancas Sentadas Se quede Que todos nos levantemos Que todos nos levantemos Que todos nos encontremos Con el Señor Ojalá Que de aquí Nadie se quede En un abrir Y cerrar De ojo A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Se levantarán Y nosotros Seremos transformados Los muertos Serán resucitados Incorruptibles Ese cuerpo Jamás va a volver A morir Ese cuerpo Jamás volverá A enfermarse Ese cuerpo Jamás Volverá A cansarse A veces Yo los veo Ustedes Los martes Y los jueves Cuando llegan Del trabajo Y muchos Se ven cansados Pero cuando Dejar la ira Dejar la gritería Dejar la hechicería La brujería Valdrá la pena Dejar estas cosas Valdrá la pena Amar a tu esposo Valdrá la pena Amar a tu esposa Valdrá la pena Perdonar a tu enemigo Valdrá la pena Perdonar a aquel Que te hace daño Valdrá eso la pena Valdrá la pena Sacrificarse Sacar un día de ayuno Sacar un tiempo De oración Leer dos o tres versículos Valdrá eso la pena Si vale la pena Porque no se hace Porque no lo hacemos Si vale la pena Porque no le buscamos Si vale la pena Hay que buscarle Y el tiempo es ahora Antes de que se haga tarde En un momento Es un abrir Cerrar de ojos Dice Mateo 24 Versículo 30 Al 33 Y verán al hijo del hombre Viniendo en gloria Sobre las nubes Con poder y gran gloria Y enviará a sus ángeles Con gran voz de trompeta Y se juntarán Sus escogidos Y de los cuatro vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Y de la guerra Aprender esta parábola Que cuando ya Su rama Está tierna Y brotan sus hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también Vosotros Cuando veéis Estas cosas Conocer Que está cerca Está la puerta La venida del Señor Está la puerta En cualquier momento dado Se da la orden Toque la trompeta Que voy a buscar A mi pueblo Sacaba senda La manzalla Apocalipsis 11 15 Y el séptimo ángel Tocó la trompeta Y hubo grandes voces En el cielo Que decían Los reinos Del cielo Del mundo Han venido A nuestro Señor Y de nuestro Cristo Y el reinará Por los siglos De los siglos En el cielo Te están esperando En el cielo Te están esperando Los ángeles Están preparando El lugar Te están esperando Nos están esperando En el cielo La invitación Está ahí Queda de mí Si la acepto No la acepto Pero en el cielo Me están esperando En el cielo Me están esperando Y aunque tú no quieras Me voy En el cielo Me están esperando Y voy a ir Me voy ¿Y tú? ¿Te vas? Uno se va Dos se van Tres se van ¿Quién más se va? Nos vamos Nos vamos todos Nos vamos todos Voy a imaginarme Que usted es tímido ¿Por qué es importante La trompeta? Levítico nos enseña Y nos explica Sobre esto un poco Levítico 24 Versículo 23 Al 25 Y habló Y yo vamos Y se diciendo Habla a los hijos Y diles En el mes séptimo Al primer día Al primero del mes Tendréis día de reposo Día de reposo Un día de descanso Y a eso Lo que vamos Nosotros al cielo Siete años Estaremos con el Señor En un reposo En un descanso Porque tú has sufrido mucho Tú has llorado mucho Tú has padecido mucho Pero yo quiero decirte Que no es en vano Tu descanso viene Tu reposo viene Día de reposo Y entonces ¿Qué hacían ellos? Dile a los hijos De Israel Que en el mes séptimo Primero día Del día de reposo Una conmemoración Al son de trompeta Y una santa vocación Cuando se tocaba La trompeta En este tiempo Todos se congregaban Todos se reunían Y estaban en un periodo De descanso Dejaban la tierra Descansar Dejaban la cosecha Descansar Dejaban sus trabajos Descansar Y todos Entraban en un reposo Y eso es lo que Cristo quiere hacer Con nosotros Nos quiere llevar Al reposo Nos quiere dejar Allá Al descanso Ahora hay que trabajar El tiempo de trabajar Es ahora El reposo Vendrá después El tiempo de evangelizar Es ahora El tiempo de predicar Es ahora El tiempo de ayudar A la gente Es ahora El tiempo de decirle Que hay un Dios Que salva Que hay un Dios Que sana Que hay un Dios Que viene pronto Es ahora Porque pronto Nosotros vamos A descansar Así que dile Al que está a tu lado Sigue trabajando Todavía Sigue trabajando Todavía Y se relaciona Esto que está En Levítico Con el aviso De la trompeta ¿Por qué? Porque el sonido De esta trompeta Era un aviso Era una alarma De traer a la gente A la conciencia Que dejaran De hacer lo cotidiano Que dejaran De hacer lo que hacían Todos los días Y que vinieran Y entraran Al reposo Y Dios nos quiere Librar de las cosas Que van a suceder aquí Libró a Lot Y le dijo Lot Sal de aquí Huye Que los voy a destruir A todos Y no mira Hacia atrás Olvídate de lo que dejaste Cuando nosotros Estamos allá arriba En el cielo Lo menos que vamos A pensar es en el carro En la casa En la ropa En los tenis En lo menos Que vamos a pensar Es en esas cosas Vamos a dejar Todo eso atrás Le dice a Noé Mira Haz tu un arca Que te voy a salvar A ti y a tu familia Y todo el que entra Le lo salvo ¿Por qué? Para librarlo De la destrucción Que iba a venir Para librarlo De lo que iba a acontecer Y lo mismo El Señor Va a hacer con nosotros Nos va a sacar De esta tierra Porque las cosas Que van a suceder aquí No se comparan Con nada Lo que ha sucedido En la historia Hasta el día de hoy Y ya los países Se están preparando Y ya casi todos Muchos de los países Tienen armamento nuclear En dos o tres minutos Destruyen el planeta Si todos se enojan En dos o tres minutos Si estos presidentes Y estos primeros ministros De estos países Se levantan Del lado que ven a la cama Se fue a ajuste el mundo Se acabó todo El poder está en las manos De ellos Pero ellos no van a usar Esa bomba Hasta que Dios lo diga Ellos no van a usar Esa armamento nuclear Hasta que el rey de reyes Diga Ahora es que viene la guerra Y cuando venga esa guerra Que nosotros descendemos Del cielo Con el ejército del cielo Y peleamos esta batalla Y ganaremos esta batalla Y Cristo va a reinar Mil años Y tú y yo Vamos a estar juntamente Con Él Aleluya Aleluya Pero va a sonar La trompeta hermano Va a sonar esa trompeta Y nosotros le llamamos A esto el rapto El rapto de la iglesia Como esta matita Que ellos están cuidando Y de momento le cortan Esa rabanita Y se la llevan Así va a ser el Señor Con nosotros Dice la Biblia Que viene como ladrón En la noche El ladrón no avisa El ladrón viene Cuando tú menos Te lo esperas No es que es un ladrón Porque él se va a llevar Algo que le pertenece Tú y yo le pertenecemos Viene como ladrón Cuando menos nadie Se lo espere En un abrir Y cerrar de ojos Estamos allá arriba Quiere decir Que no le va a avisar A nadie El aviso Lo está dando ahora El día y la hora Nadie lo sabe El momento Nadie lo sabe La gente allá Se inventa cálculos Que si con el calendario Maya Que si con el calendario De aquí Que si con el calendario De aquel otro Pasa un vientito Y rabios Se levantan Profetas por todos lados Dios va a destruir Todo, 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 todo Pero profetizan Cuando ven las cosas Antes de que Cuando no sucede nada Están todos callados Por eso tenga cuidado Con los profetas Que usted escucha Por el Facebook Y por YouTube Muchas de esa gente Hablan por emociones Hablan por lo que ven Hablan por lo que escuchan De hablar de otros Pero Jehová no le ha hablado Jehová no le ha revelado nada De que van a venir terremotos Claro, si la Biblia lo dice De que van a haber sufrimiento Claro, la Biblia lo dice No hay que ser profeta Para eso Pero la gente quiere fama La gente quiere seguidores La gente quiere que la gente Los busque, los aclame Y después cuando no pasa nada Se esconden Huyen Uno profetizó Los otros días El día tal Que se yo que día era Se va a acabar el coronavirus Va a desaparecer Y todavía pasó un año Y todavía la gente Sigue muriendo por ahí ¿Qué pasó con ese hombre? Porque dio fecha Dio hora y todo ¿Está donde está? Hace un mes murió Hace un mes murió Porque Javidus se levantan Y dicen No es que es el fin del mundo Y Dios me reveló El día y la hora Nadie lo sabe Lo que tenemos es Que estar listo Estar listo Estar preparado El grito lo estamos dando Hoy Maranata El Señor viene Maranata Cristo viene Y tenemos que estar Y tenemos que estar preparado Tienes que estar listo Así que amigo No te rinda Amigo no desmaye Amigo no te de por vencido Amigo la prueba Podrá ser difícil Pero va a valer la pena Sufrir Aguantar Todo esto Porque cuando Cristo Venga Te vas a levantar Versículo 53 Pero es necesario Que estos corruptiles Se vistas de incorrupción Y estos mortales Se vistas de inmortalidad Y cuando estos corruptiles Se hayan vestidos De incorrupción Y estos mortales Vestidos de inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida Es la muerte En victoria Aquí Pablo le está diciendo Muerte Tú vas a tener tu fin Muerte A ti te va a llegar El día Muerte Tú estás haciendo Sufrir la gente Pero a ti se te va a acabar El jueguito Porque el Rey Que te destruyó Pronto acabará contigo Y la muerte No tendrá posesión De nadie De nadie De aquel que está en Cristo Aleluya Sorbida La muerte En victoria ¿Dónde está muerte Tu aguijón? ¿Dónde sepulcro Tu victoria? Dice muerte ¿Dónde está tu fuerza Ahora? Porque a esto Que yo resucite Y a esto Que su cuerpo Ahora está vestido De incorrupción Tócales a ver Si puede Y si la muerte Trata No va a poder Y por más Que la muerte Intente No va a poder Porque tu cuerpo Fue transformado De incorrupción De inmortalidad Tú te podrás Vestir bonito Pero no hay mejor ropa Que la inmortalidad No hay mejor ropa Que la incorrupción Y esa es la ropa Que te va a poner Cristo El día Que suene Esa trompeta Muerte ¿Dónde está tu fuerza? Muerte ¿Dónde está tu veneno? Muerte ¿Dónde está tu gloria? Tú sabes que voy a hacer Con tu gloria Muerte La voy a enterrar ¿Dónde voy a sepultar Tu gloria? ¿Dónde voy a sepultar Tu triunfo? Porque ya no puedes Con nadie ¿Valdrá la pena Entonces hermano? ¿Valdrá La pena? Ya que el aguijón Versículo 56 De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley O sea que la ley En cierta forma Revelaba Lo que era pecado Las cosas que a Dios No le agradaba La muerte La daba A conocer La gente Podría adulterar Pero si Dios No dice que es malo Ellos lo siguen haciendo Y no hay ley Pero una vez Que el Señor Dijo No adultere No mate No codicie No mienta No robe Ahora el cuerpo Dice Pero es que yo Lo quiero hacer Es que yo Lo quiero hacer Y la ley Decía No haga esto No haga aquello No haga las otras Y la gente Ahora que sé Que es malo Lo quiero hacer Dile a un niño No corra Que va a hacer ese niño Va a correr más duro De lo que tenía planificado Dile a un niño No brinque Va a sacar fuerza De donde sea Y va a brincar Más alto Que Lebron James Dile a un niño Que no mienta Y lo primero Que va a hacer Es mentir En todas las casas Pasa eso No se haga Dile a un niño No haga esto Y lo hace Dile a una persona No mire para acá Que va a mirar La ley dice La luz amarilla Significa que Detente Ve bajándote Pero para otro Que significa Avanza Que viene la roja Y se la llevan La gente Le gusta hacer Las cosas Que están En contra De la ley Entonces la ley En cierta forma No funcionó No produjo Lo que tenía Que producir Entonces la ley Producía Que pecado Pero que va a hacer Dios Va a destruir El pecado Lo va a acabar Por siempre Y este cuerpo No va a desear El pecado Así que la muerte No tendrá posesión De nadie Porque la paga Del pecado Es la muerte Y como no hay pecado Pues tampoco va a haber muerte Aleluya Cuando pueden dar Gracias al Señor Versículo 56 58 Terminamos Más gracias Sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo La victoria No es por tus habilidades La victoria No es por tu destreza La victoria No es por lo mucho Que tú sabes La victoria No es por lo bueno Que tú eres O por lo santo Que tú te ves La victoria Es por medio De nuestro Señor Jesucristo Sin Cristo No hay victoria Sin Cristo No hay gloria Sin Cristo No hay triunfo Esto es con Cristo O sin Cristo Y es la única manera Gracias a Dios Por Jesucristo Que Él sufrió Que Él padeció Que Él cargó Con el pecado nuestro Que murió Y también resucitó Para que yo viva Para que tú vivas Así que hermanos Míos amados Estás firmes Así que hermanos míos Salen Estás firmes O sea Estable No te muevas Que las emociones No te muevan Que tus deseos No te muevan Estás firmes Y constante O sea Ser una persona De voluntad firme Una persona Determinada Que consigue Lo que está buscando Y si está buscando La salvación Encuéntrala Constante Y firme Creciendo Y el que crece Va en aumento El que crece No mengua El que crece Va en multiplicación Y en aumento No solamente En cosas materiales Sino en lo espiritual Creciendo en el Señor A la estatura Y a la plenitud De Cristo Buscando las cosas Espirituales Creciendo En la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es No es En vano Ponte de pies En esta hora Hermano Lo que tú Haces para Dios No es en vano Lo que tú Has hecho Para Dios No es en vano El sacrificio No es en vano No es en vano El sufrimiento Tu dolor No es en vano La prueba No es en vano La circunstancia Que estás viviendo No es en vano La espera Yo sé que muchos Aquí han tenido Que esperar Pero la espera No es en vano La espera No es en vano El tiempo De Dios Es perfecto El tiempo De Dios Es el mejor Aprendamos Vamos a esperar En Dios El llanto No es en vano El dolor No es en vano Tus lágrimas No han sido en vano Ese sufrimiento No fue en vano Esa decepción No fue en vano Eso que tú Has pasado No ha sido en vano Así que hermano Permanece Sé constante Sé firme Porque tu trabajo En el Señor Va a tener Su recompensa Lo que tú hagas Para Dios Va a tener Su recompensa Y cuando suene Esa trompeta Y Él te diga Ven Buen siel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te voy a poner Y te ponga la corona Y te diga Que bueno que venciste Que bueno que triunfaste Que bueno que permaneciste Que bueno que esperaste Y que amaste Mi venida En el cielo Te están esperando Y yo quiero hacer Un llamado En esta hora Para todo Aquel hermano O hermana Que desea En este momento Más de Dios Que desea Entregarse a Dios Que dice Dios Si hoy me muero Yo me quiero salvar Y yo soy el primero Dios Si hoy yo me muero Yo me quiero Salvar Que no me pierda Yo Por nada En este mundo Si necesitas Fuerzas Si necesitas Ánimo Este es el momento Oro al Señor Padre Yo te doy gracias Y en esta hora Yo oro y clamo Por mis hermanos Yo te pido Espíritu de Dios Que tú le des fuerza Y que tú le des ánimo Y que si alguno De ellos Dios mío Ha estado ambivalente Si alguno De ellos Dios Necesita fuerza Si alguno De ellos Necesita ánimo Si alguno De ellos Como que ha retrocedido Pero hoy quiere avanzar Hoy quiere crecer Hoy quiere estar firme Yo te pido Dios Que el poder Del Espíritu Santo Sea con ellos Que si la trompeta Suena hoy Ellos puedan levantarse Ellos puedan levantarse Al sonarle esta trompeta Dios mío En el abrir y cerrar De ojos Que ellos puedan verte Dios Ellos están en tus manos Y tú le vas a cuidar En el nombre de Jesús Y tú le vas a cuidar Y tú le vas a cuidar